Música Lero, lero, pa' que aprendas Oigan, tenemos que hacer algo No podemos seguir viviendo de esta manera Estoy muy cansado Además, si seguimos así Tanto temprano caeremos en sus garras Tengo un plan Tengo un plan Y si cada quien construye una casa Sí, una casa, una casa Bueno, ¿y para qué? Sí, sí, ah, bueno, pues Oye, ¿para qué? Ah, pues para resguardarnos del lobo Y así poder vivir cómodamente Estoy cansada de tener que explicarles todo Sí, hagamos una casa Hagamos una casa, qué buena idea Qué buena idea hemos tenido Vamos a hacer una casa Vamos, vamos Vamos a hacer una casa Sí La, 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 la Yo creo que con esta será suficiente, además, trabajar no es nada divertido, mejor vamos a jugar, y se la lleva el gran delantero, y va a disparar, va a tirar, va a tirar, y goooooool, goooooool Si, voy a construir mi casa de madera Ay, pero que belleza, quien sabe si aguante, pero, oi, oi, de que esta bonita, esta bonita, oi, 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 y ahora, a tocar música, asi Que agotador Que, todavía no terminas, mmm, pareces una cochitortuga, o mejor dicho, un cochicaracol Aaaaaa, jijiji Ay, ya deja eso, oy, oy. Y vente a jugar, te estamos esperando Sí, empañanos No puedo, debo terminarla, el lobo puede aparecer en cualquier momento Intro Que aburrida eres, eh Éjele, que aburrida Va, vámonos Si, vámonos Ay si, vamos a jugar, jijiji El delantero, la patea, la controla y la cabecea y golazo, golazo del delantero. ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Es el lobo! ¡Auxilio! Con que muy astuto. Voy a contar hasta tres, si no sabes, tu casa de rúmbare. ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! Pues tú lo pediste, es tocino con patas. ¿Qué? ¿Qué? ¡No puede ser, mi casita! ¡Auxilio! 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 ¡Llegará muy lejos! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡No! ¡Auxilio! 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 ¡El lobo! ¡El lobo derribó mi casa! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! ¡Tenemos que protegernos! ¡Hablos igualito a mi mamá cuando el banco le quitó su casa! ¡El lobo! ¡Ay, el lobo! ¡Corre! ¡El lobo! ¡Auxilio! Aunque muy listos, ¿no? Voy a contar hasta tres, y si no salen, su casa derrumbaré. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ustedes lo pidieron! ¡No puede ser! ¡Derrumbó tu casa! ¡Ay, derrumbaron la casa! ¡Corre, corre! ¡Cuidamos! ¡No irán muy lejos! ¡Cuidamos! ¡Cuidamos! ¡Mmm! ¿Qué le faltará? ¡Ay, ay, ay! ¡Auxilio! 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 ¡El lobo derribó nuestras casas! ¡Necesitamos protección! ¡Ay, una no! ¡Sí! ¡No tenemos escapatoria! ¡Ay, una no! ¡Tranquilicen! ¡Sí! ¡Entren a mi casa y van a estar más seguros! ¡Vamos! 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 ¡Tontos! No aprenden la lección Voy a darles una oportunidad Contaré hasta tres Y si no salen ¡Su casa derrumbaré! Uno Dos Y tres ¡Llegó el fin! Es que no apunté bien Pero ahora verán No sé qué me pasa Si me tomé todo mi ácido póligo Y mi licuado de mamé y con King con mi loba Ya verán El que ríe el último Ay, yo no me acuerdo Pero el chiste es que también se ríe O algo así A ver Tengo que buscar una manera Ay, por dónde puedo entrar A ver Y con eso nos contaban Ahora verán Ay, escucha Creo que está queriendo entrar por algún lado No puede ser Ese lobo no se detiene ante nada Ahora entiendo a Caperucita Roja Ay, 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 oigan Y si entra por la cañería Ay, ya me está dando ganas Ya, dejen de decir tonterías Voy a arreglar esto De una vez por todas Pero, ¿cómo? Mi colita, mi colita Mi colita Prometo no volver a molestar a ningún cerdito nunca más Son unos irresponsables Unos flojos Solo piensan en jugar Por poco Y el lobo acaba con ustedes Ay Pero es que Es que Pero es que nada Si hubieran construido bien sus casas No hubieran pasado tantas angustias Tienes razón A mí me gustaría que tú nos enseñaras a construir Una casa tan bonita y resistente como esta Es que eso de la construcción No se nos da a nosotros Está bien Los voy a ayudar Pero Por ahora ¡Festejemos! Que ya no nos va a molestar ese lobo ¿Qué? ¡Fulgoso! ¡Sí! ¡Que se quemó! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.